Hace 10 días, el general que dirige la Unidad Militar de Emergencia nos dijo que no podía actuar hasta que no tuviera órdenes del presidente Mazón. Hace unos días, nos dijo que actuó desde el minuto 1. Aquí hay algo que no me cuadra. O miente el general director de la UME hace 10 días, o miente el general director de la UME ahora. Uno de los dos está mintiendo. Las dos cosas no pueden ser ciertas. O necesitaba la orden del presidente Mazón para actuar, o actuaron desde el primer momento. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Y yo exijo una explicación de las autoridades. Yo exijo una explicación de la ministra de Defensa. Aquí hay muchísima gente que nos debe explicaciones. Yo quiero explicaciones de la ministra Teresa Rivero, que podría tomarse unos minutos de descanso de su obsesión por ser coronada en la Unión Europea y explicarnos por qué fallaron todas las responsabilidades que tenía a su cargo. La conferencia hidrográfica del Júcar tiene mucho que explicarle a los ciudadanos. Han pasado muchos días. Yo creo que podría hacerlo. Aquí hasta ahora, el único que ha dado explicaciones ha sido el presidente Mazón. Sí, es verdad. Ha sido unas explicaciones totalmente vacías de contenido. Prácticamente no explicó nada. De autocrítica no hubo nada. Pero aún así, ha sido el único que más o menos nos ha dado algún tipo de explicación. Y justo sobre este tema quería hacer una puntualización. Hace poco publiqué un short en el que comentaba que precisamente la actuación del presidente Mazón fue totalmente negligente durante esta catástrofe y sus explicaciones fueron insuficientes. Desde la derecha no tardaron de acusarme de ser un rojo al servicio del gobierno y estar pagado por este. Desde la izquierda me aplaudieron, por supuesto, pero fueron incapaces de reconocer que la gestión del gobierno nacional también fue absolutamente nefasta. Y peor aún, porque lo de Mazón fue negligencia, pero lo de esta gente fue totalmente intencional. Y como sé que a la izquierda no le gustan los bulos, publiqué este vídeo donde explicaba con lujo de detalles que el gobierno estaba perfectamente facultado para actuar desde el minuto uno. Pero no quiero profundizar sobre esto. Les invito a ver este vídeo en lo que terminen de ver este, por favor. Lo que sí quiero hacer es una pequeña reflexión. ¿En qué momento la sociedad española se politizó tanto al punto de que tú no puedes reconocer que una persona de un bando se ha equivocado sin ser enviado automáticamente al otro bando? Esto no es fútbol. Estamos hablando de nuestro destino. Estamos hablando de nuestras vidas. Estamos hablando de la sociedad española. Durante la DANA hemos visto negligencia de lado y lado. Hemos visto incompetencia de lado y lado. Hemos experimentado la maldad y el cálculo político. Nos hemos dado cuenta que los ciudadanos solo nos tenemos a nosotros. Y que esa bandera que tanto levantaba la izquierda, al final ha terminado demostrando que no necesitamos al Estado. Solo el pueblo salva al pueblo. Así que vamos a hacer un poco de reflexión. Vamos a reflexionar los de un lado y los del otro. Esto no se trata de rojos contra fachas. Esto se trata de los ciudadanos contra quienes nos gobiernan. Cada día pagamos más y más impuestos. Se han estado tirando de los pelos en el Congreso para tratar de aprobarnos una subida de impuestos que afortunadamente no se materializó. De momento, vamos a ser más autocrítica. Vamos a exigirle más a nuestros gobernantes. Ellos no están en tu bando. Ni Mazón está en tu bando, ni Pedro Sánchez está en tu bando. Somos nosotros contra ellos. Y esto no es un llamado a la insurrección. Esto es un llamado a que defiendas lo que es tuyo. A que exijas a tus gobernantes. Que exijas que estén a la altura. Y si no funcionan, hay que reemplazarlos por otro. Si tiene que haber un cambio de color político en la comunidad valenciana, que la haya. Pero por favor, vamos a elegir a los mejores. Ya por último y al hilo de esta reflexión, la izquierda está abandonando masivamente la red social Twitter. Sí, porque yo me niego a llamarla X. Se llama Twitter y se va a llamar Twitter. Al parecer, a la izquierda que abandena la libertad de expresión, la libertad y la tolerancia, no le gusta que le lleven la contraria. No le gusta que desmonden sus bulos y sus mitos. No le gusta que le contradigan. No le gusta que les dejen expuestos. La red social Twitter, desde que la tomó el magnate Elon Musk, ha experimentado cambios, es cierto. Pero básicamente para aumentar la libertad de expresión en esta red social. Ahora mismo tenemos comentarios de la comunidad que ayudan muchísimo a desmentir muchos de los bulos que circulan. Tanto los que sueltan a la derecha como los que sueltan a la izquierda. Ahora mismo, si tú sueltas una noticia o un dato que es falso, la propia comunidad se va a encargar de desmentirlo con datos, con enlaces. Eso no ocurría antes. Otro de los cambios que ha ocurrido es que ya no hay baneos masivos. ¿Os acordáis hace unos años la terrible dictadura que había montado la izquierda? Básicamente tú te tenías que autocensurar. Había un montón de palabras que sencillamente no podías decir porque automáticamente quedabas baneado. Y como varias personas de la izquierda se pusieran de acuerdo, te cerraban tu cuenta sin darte ningún tipo de explicaciones. Todo eso ha cambiado. Ahora mismo, Twitter es una red social muchísimo más libre. Y eso parece no gustarles. Parece que tampoco les gusta que hayan perdido la batalla por el relato. Porque ahora mismo cualquier persona de izquierda dice las tonterías que suele decir a menudo y automáticamente tiene cientos de personas que desmontan lo que acaba de decir. Es verdad, es una red social muy incómoda y muy tóxica. Hay muchísimos insultos y descalificaciones. Lo reconozco, es cierto. A mí me han insultado muchísimo. Los bloqueo. También es verdad que me ha servido para tener debates sumamente interesantes en esta red social. A pesar de las limitaciones de los caracteres. La izquierda migró masivamente a la red social BlueSky y en apenas unos días, sus servidores terminaron colapsando porque no podían soportar la cantidad de solicitudes de baneo que estaban recibiendo. Al parecer, cuando la mayoría de perfiles de izquierda decidieron migrar a esta red social, muchos perfiles de derecha decidieron seguirles. Y eso no les gustó. Así que sirva esta pequeña reflexión para que retomemos de nuevo el debate, el diálogo y sobre todo que nos acordemos, esto no es unos contra otros. Necesitamos debatir más. Necesitamos recordar que detrás de ese perfil hay una persona que puede ser tu amigo, que puede ser tu vecino, con la que te puedes llevar bien, que te puede caer bien. Y no me quiero despedir sin leer este tuit de una persona que, curiosamente, me sale mucho en mi timeline. Y es extraño porque no la sigo. Una pregunta seria. ¿Cómo convencemos a todos esos nazis? Casi 3 millones de votantes de Vox que están totalmente equivocados. ¿Cómo se dialoga con la gente del que te vote chapote o del perro Sánchez? Entonces, y hasta ahí voy a leer. Ayuda un poco no llamarlos nazis. Eso para comenzar. Lo siguiente. ¿Te has planteado que a lo mejor puedes estar equivocada en algunos de tus planteamientos? ¿Solo en algunos? ¿No has pensado que tal vez podrías hablar con ellos, escuchar sus opiniones? ¿Ver por qué han decidido irse hacia un partido determinado y no hacia el tuyo? ¿No te has puesto a pensar por qué ese partido está creciendo y el tuyo está bajando? ¿Tú crees que 3 millones de españoles son idiotas? Trata de bajar un poco tu ego. Trata de salir de esa falsa superioridad moral que crees que tienes. Y tal vez puedas entender por qué la gente no está votando a tu partido. Trata de dialogar, discutir y conversar. Yo lo hago muy a menudo. Y hay una frase que suelo repetir muy a menudo. Yo cada vez que debato, gano. Porque pueden pasar dos cosas. O bien refuerzo mis argumentos y logro convencer a la otra persona. O bien descubro que estoy equivocado. De las dos formas gano. Porque cuando estoy equivocado, dejo de estarlo. Mi ideología política ha sufrido muchísimos cambios desde hace muchísimos años. Todos los días aprendo algo nuevo. Todos los días descubro que estoy equivocado, aunque sea en algún punto. Puede que no lo reconozca. Pero esa discusión que tuve contigo, en la que me dejaste sin palabras, me ha servido para crecer políticamente. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver este vídeo, a que me dejes tu opinión y a continuar el debate en los comentarios. No quiero alargar esto mucho más. Por favor, suscríbete. Comparte este vídeo, sobre todo con tus amigos rojos. Vamos a comenzar a fomentar el debate entre las personas. Estoy totalmente abierto a debatir con todos y cada uno de ustedes. Siempre y cuando se haga desde el respeto. Los que me llamáis calvo y fachas. Un beso para vosotros. Y nos vemos la semana que viene.